Muy buena gente, bienvenidos a este nuevo video de ASMR En este video voy a estar contándote, o sea, uno, dos, así, contándote Para ayudarte a relajarte, que suelen decir que el contar ayuda mucho a dormir No sé muy bien en qué, yo lo he probado, por así decirlo Pero bueno, eso es lo que dicen Entonces voy a intentar hacerlo para ayudarte a dormir y a que te relajes y todo eso Te recuerdo que en la descripción tienes mi Instagram y mi canal de Twitch Por si me quieres seguir por ahí, te lo agradecería bastante, la verdad Y también tienes activada ya la membresía del canal, los miembros del canal Que es esta suscripción de pago que otorga ventajas a los suscriptores Así como unas insignias y unos emojis hechos por mí Y bueno, eso sería todo Activa la cantidad de YouTube para estar notificado, también os digo eso Y bueno, pues poneros auriculares y disfrutad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce 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 Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Se está pasando un camino ahora, qué casualidad, por favor 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 42 43 44 44 45 45 46 46 46 47 46 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 52 53 53 54 54 55 56 56 56 57 58 58 59 59 60 60 60 61 62 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56 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 57 56 57 57 57 57 57 57 57 57 58 56 57 58 58 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 94 Joder, están sonando las campanas, cara Ya pararon 95 De verdad tengo yo una mala suerte cada vez que grabo, increíble 96 96 96 97 97 98 99 99 100 100 101 102 103 104 104 105 105 105 106 107 108 109 109 109 109 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 119 120 Y bueno gente, hasta aquí sería este ASMR. Creo que es el segundo que hago de contando, si no recuerdo mal. Espero que os haya gustado, siga así, dejadme un like, suscribiros y compartir el vídeo, que os agradecería bastante, la verdad. Un coche, sí. Recuerda que en la descripción tenéis mi Instagram y mi canal de Twitch, para si me queréis seguir y que también tenéis activa la función de enviamos ustedes el canal aquí en YouTube. Y así nada más que decir, recuerda que puedes dejar un comentario diciéndome alguna opinión sobre este vídeo o alguna sugerencia de algún vídeo que queráis que traiga al canal. Pues en los comentarios me lo puedes decir sin problemas. Y hasta aquí ha llegado este vídeo. Muchas gracias a los que os habéis quedado hasta el final, perdón, que me he traído hablando de verdad. Muchas gracias de todo corazón y pues nos vemos en el próximo ASMR. Un saludito. Un saludo.